El transbordador espacial Atlantis fue el último en realizar una misión espacial. El programa de transbordadores se llevó a cabo en un lapso de 30 años. Después de los cohetes de la era del Saturno, de los Apolos, los ingenieros de la NASA tenían una nueva misión, generar un nuevo transporte, pero con piezas reutilizables. ¿Cuál fue el resultado? Los transbordadores. El Atlantis perteneció a la fuerza élite que puso al hombre en órbita en esta segunda generación de viajes espaciales. Es una nave de casi 15 metros de altura, 37 de longitud y 24 metros de ala a ala. Y sin carga pesa alrededor de 78 mil kilos. Alcanzaba una velocidad de 28 mil kilómetros por hora, lo que permitía llegar desde el lanzamiento a la órbita en solo 8 minutos con 50 segundos. ¿Cómo era estar dentro de un transbordador espacial? Bueno, pues, asumimos así. Aquí estaban los controles, las perillas. Estas pantallas nuevas eran de Mercedes-Benz. Las anteriores las habían cambiado por que funcionaban con tubos de rayos catódicos. Estas ya eran más modernas, planas. Estas y muchas de las perillas fueron cambiadas por sus aparatejos. Yo estoy más sensible con los discos. ¿Qué tal? Miren, así es como lucía la parte de los controles del brazo robot que está allá afuera. Este brazo robot es de Quebec. Fue diseñado por los canadienses. Y miren, aquí estaban todas las perillas de controles. Las retenciones. Las cámaras. Los circuitos. Y con este joystick movían el brazo robot. Así. Y seguramente muchos se lo han imaginado, pero pocos lo han preguntado. ¿A dónde van y cómo van al baño los astronautas? Bueno, ¿quieren conocer un baño de astronauta? Así son. El WCS o Waste Collector System funciona con aspiradores, ventiladores y filtros que sacan los desechos y los exponen al vacío para quedar almacenados en bolsas herméticas y así evitar fugas, olores o bacterias. Incluso, estos aparatos son capaces de filtrar la orina hasta volverla potable o utilizarla para generar oxígeno por electrolisis. ¿Qué tal? Pues sí, hasta en el espacio dan ganas de ir al baño. Durante sus 32 misiones, el Atlantis viajó el equivalente a 1.3 veces la distancia entre Júpiter y la Tierra. Y nada más y nada menos de este tamaño eran los propulsores del Atlantis. Fue un pilar fundamental para colocar el Hubble en órbita y la construcción de la Estación Espacial Internacional. La base está formada por 30.000 mosaicos foliados que protegían del calor a los ocupantes de los 1.650 grados centígrados que alcanzaban al entrar a la Tierra. ¿Qué algo tiene que soportar a todo este enorme animalón? Pues mire, estas son las llantas. Desde el Centro Espacial Kennedy para Imagen Televisión, Enrique Villanueva. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.